Música Nos fuimos de fiesta como les dije para conocer un nuevo diseño de unos jeans tan clásicos que usted los va a ver y los va a reconocer luego, luego, chéquenlos Y Molotov llegó al Foro Mazarik para poner el ambiente Música La banda de rock que está celebrando 20 años de trayectoria fue la estrella en el lanzamiento de los Levi's 501 City En esta fiesta en específico estamos presentando una innovación en producto que traemos esta temporada todos conocen a la marca por el 501 y esta temporada estamos presentando el 501 City la sigla City significa customizado entonces nos dimos el permiso de customizar este fit que ya habíamos inventado, entonces como que reinventamos el fit hicimos algunos ajustes de acuerdo a lo que nuestro equipo de diseño vio que hacían los fans de la marca ya usando el 501 original Para este lanzamiento crearon una mancuerna muy poderosa música y moda es por ello que realizaron una campaña a nivel mundial en la que varias bandas platican como viven sus Levi's México no es la excepción y aquí también hicieron algo muy especial Tenemos tres bandas invitadas Tenemos a DLD, tenemos a los Danies y tenemos a Molotov que está celebrando este año su 20 aniversario y tenemos también en exhibición diferentes prendas customizadas por cada uno de los grupos En una celebración como esta no podían faltar los seguidores de la firma que llegaron luciendo unos buenos jeans Yo la verdad que soy una enamorada de los jeans, creo que me encanta utilizar toda la moda, pantalón baggy, ajustado, ancho, roto, de todos los estilos He decidido ir un poco como rock, chaqueta de cuero, pantalón cómodo y siempre pues un tacón como para dar un toque elegante al asunto Los uso hasta con un saco deportivo, hasta con una playera y unos tenis Un jeans es algo que usas siempre desde que te despiertas hasta que estás crudo al día siguiente después de la fiesta Finalmente recuerden que la música dicta tu estilo y tu estilo es como vistes Así que a vivir el día a día con tus Levi's Con imágenes de Gustavo Gress, informó Uriel Trejo Y en verdad como nos lo dijo Hernán que uno usa los jeans desde que se despierta hasta que está crudo Bueno, era algo... Y también es una prenda como muy básica Ahora hasta para ir a una entrevista te los puedes llevar Y te puedes ver como un poquito más creativo En esta ocasión presentaron unos jeans que son básicamente clásicos de la firma Pero que le están dando ahora un toque muy especial Les están dando como una silueta distinta Ya no tan recta como era Sino ahora le están dando como... En algunos un poquito más justos En otros un poco más amplios Dependiendo de... Para la persona que los quiera Algunos con detalles como cuando se te rompe Que ya ves que les da como otro estilo Entonces... O algunos detalles como esto Pero le están dando una vuelta a un clásico Que realmente todo el mundo lo tiene y lo conocía Reventando el clásico Yo te preguntaba y quiero que me expliques Porque yo decía que justo ese modelo de pantalones A mí se me veía horrible Es el típico... Yo creo que el corte del 501 Que yo creo que es el corte más clásico que tiene... Bueno, si Levi's es una marca clásica de mezclilla El 501 es el más difícil, ¿no? El 501 siempre ha sido Y tienes que tener un cuerpo Porque es de talle corto Y luego es largo y es entallado Entonces no le queda bien a todo el mundo O sea, a mí yo decía Bueno, ¿sabes qué? Le siento gordo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sí estoy Pero con estos jeans no me siento cómodo Y qué bueno que lo cambiaron Porque es el típico Que había personas... Yo conozco personas que desde toda la vida Lo siguen teniendo Y lo siguen comprando Y lo siguen comprando Y lo siguen comprando Pero al final de cuentas Tienes que tener un cierto cuerpo Y qué bueno que ya me están modificando ese diseño Para tener algo mejor, ¿no? Sí, no, lo interesante es eso Realmente quieren llegar como a más gente Y que la gente que realmente los usa Los lleve como con estilo Y les quede bien Eso es muy cierto A mucha gente no les queda como del todo bien Y por eso le tenían que hacer como modificaciones Y en esta ocasión Ellos ya lo están pensando Y ya se los están haciendo Para que realmente Tú encuentres el 501 Que se ajuste a tu cuerpo Y a tu estilo Entonces eso estuvo... Bueno, está muy interesante La propuesta que están haciendo Además, bueno Como varios detalles Ahí presentaron algunos jeans Que customizaron Los mismos... Las bandas que van a participar En esta campaña De hecho, un dato que me dijeron ayer Es que los de Molotov Están cumpliendo 20 años De trayectoria Y ellos desde que empezaron Siempre usan chalecos de jeans Que son de Levi's Pero en un principio No había más que chalecos para mujer Entonces lo que ellos hacían Era traer las chamarras Cortarlas Y hacerle... Darle como su estilo Porque realmente Pues ellos Le ponen como su toque A cada una de sus prendas Y pues Ahora ya nada más Ya las van a encontrar más fácil Aquí en México Ya les van a traer los chalecos Pero ellos le van a seguir dando su estilo ¿Ahora tal los rockeros Que veíamos con chaleco De jeans de Levi's Era que cortaban las mangas De las chamarras? En México sí Porque aquí no llegaban Y hasta se veía ¿No? Que estaba como un poquito... Despeluchado ¿No? Despeluchado Se veía muy padre Así es Entonces bueno Era por esa razón Pero ahora ya van a tener Van a tener Ya van a llegar como estos chalecos Pero les van a dar como ellos Le van a seguir dando su estilo La verdad es que Los jeans Uno le da el estilo como de lugar La verdad A mí me gusta mucho usarlas Y esa prenda Son súper cómodos Sí, son aguantadores Es una gran prenda Y es un básico Para cualquier guardarropa Tener unos buenos blue jeans Te va a salvar de muchas ocasiones Siempre y cuando lo sepas combinar Como decía Uriel Puede ser tan formal O tan informal Como tú quieras Eviten los tenis A mí no me gusta tanto Es una cuestión de una entrevista de trabajo Sí, sí Pero en caso de mujeres Se puede poner unos buenos tacones Y se va a ver muy bien Está muy padre Vamos a ver ahora qué tal Si de estos clientes Uno alguno me queda Te invitamos a seguir cuestionando La información con los siguientes videos